Gracias, presidenta. Buenos días, señor ministro. Ha pasado medio año desde su última comparecencia en esta Comisión de Educación y Deporte. La última vez compareció a petición propia para informar del pacto educativo y hoy comparece a solicitud de los grupos de esta Cámara toda vez que el pacto de educación ha naufragado. Y la verdad, se lo tenemos que decir antes de entrar en materia, es que quizá se ha echado en falta su presencia en esta Comisión durante estos meses de intenso debate, porque habría estado bien conocer aquí, en sede parlamentaria, sus propuestas sobre financiación o sobre MIR educativo y no tener que enterarnos por las convenciones nacionales de su partido ni por los titulares de prensa. En cualquier caso, hoy no toca evaluar su responsabilidad en el fracaso del pacto de educación. Hoy queríamos preguntarle por la situación de la doble red educativa, que usted dice que no existe, que solo hay una, pero que yo sepa todavía hay centros de titularidad pública, centros de titularidad privada, centros que pertenecen al Estado y otros centros escolares que pertenecen a órdenes religiosas. Por tanto, sí existe una doble red educativa. Como usted sabe, esta doble red educativa adquirió su estatus legal con el primer gobierno de Felipe González. En este primer momento, la figura del concierto se justificaba como un complemento necesario de una red pública que no podía dar salida a toda la demanda de la población, pero la LODE acotaba su carácter subsidiario, temporal y excepcional. A pesar de ello, la financiación pública de opciones educativas privadas ha ido aumentando año tras año hasta el punto de que ya somos el tercer país europeo que más subvenciona la educación privada, solo superado por Bélgica y Malta. En todos los demás países, como Francia, Alemania, Italia o Finlandia, la educación es fundamentalmente pública. Según datos recogidos por Eurostat, como se puede ver en este gráfico, la media de escolarización en centros públicos en Europa es del 90%, mientras que en nuestro país es del 68%. Este retroceso de la red pública respecto a la red privada subvencionada no solo se ha agravado con los años de crisis, sino que se está agravando también con los años de la recuperación económica, porque, como sabemos, la recuperación nunca es neutra. De hecho, como han señalado varios medios estos días, la inversión global en la red pública todavía está 6.500 millones por debajo de lo que se encontraba antes de la crisis, mientras que la inversión en la concertada se ha recuperado del todo. Este otro gráfico, elaborado con datos del Ministerio de Educación, demuestra que la mayor parte de las comunidades autónomas, la mayor parte también gobernada por el Partido Popular, ha recuperado la concertada en los niveles de inversión del año 2009, mientras que en algunas comunidades ha ganado un mayor peso en detrimento de la red pública. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Aguirre, González y Cifuentes, se sitúa a la cabeza de este asalto a la escuela pública, y no solo porque sea la comunidad autónoma con el menor porcentaje de alumnado en la red pública, solo un 52%, sino porque ha sido el principal laboratorio de promoción de la educación privada y de creación de la nueva concertada, ya fuera mediante degrabaciones fiscales a las familias que llevaran a sus hijos a un colegio privado, ya fuera mediante tramas corruptas que cobraban mordidas de hasta 900.000 euros por cada nuevo colegio concertado adjudicado. Todas estas actuaciones, legales o ilegales, han convertido a Madrid en la región europea que más alumnado separa y segrega por clase social. No es algo que se invente este grupo confederal, es lo que decía el informe PISA del año 2015. Pero es que en otras comunidades, como la mía, como la región de Murcia, el Gobierno regional no solo ha aumentado la financiación de esta modalidad educativa, sino que la ha ampliado extendiendo los conciertos a bachillerato y formación profesional, algo que no respondía a una necesidad educativa, porque había plazas suficientes en la red pública, ni tampoco a una demanda social. Al contrario, lo que se intenta con este tipo de políticas es crear esa demanda desde las instituciones. Este modelo se justifica a menudo apelando a la libertad de elección de las familias. Pero esa llamada libertad de elección, esto es, el derecho a la creación de centros escolares privados y el derecho de las familias a llevar a sus hijos ahí, también existe en Francia, también existe en Italia o en Finlandia. Y, sin embargo, ahí no se subvenciona un 30% de los centros escolares privados o religiosos. Pero, sobre todo, en estos países europeos no hay dudas de que la escuela pública es la red educativa principal y, por tanto, no se la maltrata. De modo que no hablamos de un problema de libertad de elección, sino de una política sostenida de promoción de opciones educativas privadas en detrimento de la red público estatal. Y esta política, señor ministro, es nefasta en términos de cohesión social e inclusión educativa. No lo decimos tampoco nosotros. Lo dice la propia OCDE en su informe Equidad y calidad de la educación, cuando señala que los modelos educativos duales, cito, pueden dar como resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos y generar mayores desigualdades en el sistema educativo. Por tanto, la pregunta que le formulamos, señor ministro, es qué medidas va a tomar, si es que va a tomar alguna, para revertir esta tendencia y para que la red educativa pública recupere el papel que le corresponde. Y en esta misma línea nos gustaría saber cuándo prevé usted que la escuela pública recuperará los niveles previos a la crisis y si en esta situación está justificada la creación de nueva escuela concertada. Muchas gracias.